Asus, asus, asustado, tenía miedo pero ya no Creo que ese intro se explica por sí solo Lo veo y aún no lo creo Capcom en verdad hizo las cosas bien Y cumplió Aún sigo esperando despertarme de un sueño en una camilla sin piernas Pero bueno La transmisión del especial del 30 aniversario de Capcom finalmente se emitió Y tuvo un comienzo un tanto escabroso con un pequeño show tipo trivia con respecto a Megaman Donde invitaron a varios youtubers famosos de Estados Unidos a contestar En ese momento yo estaba en mi trabajo y pude sintonizar un poquito del evento En ese momento me sentí tanto decepcionado como con una sensación de No me extraña lo que estoy viendo Pensando que eso sería lo único que mostrarían Por suerte para cuando llegué a mi casa los verdaderos anuncios empezaron Primero voy por orden de prioridades Los Legacy Collection 1 y 2 fueron anunciados finalmente para Nintendo Switch Bien, mi expectativa fue cumplida Ahora solo faltan que anuncien el respectivo formato físico y me doy por cumplido Además dijeron que habría funcionabilidad con los Amiibos Por lo que... Espérense una nueva figura Segundo, la saga X completa del 1 al 8 estará disponible en todas las consolas para descarga digital Ojalá y con el tiempo esta noticia cambie y las anuncien como un compilado También en formato físico Me encantaría ver juegos como el X8 en una consola de Nintendo Y finalmente... La noticia que nos hypeó a todos Mientras mostraban una cinemática recorriendo todo el repertorio de juegos que tuvo Mega Man desde sus inicios Por cierto, da un poco de vergüenza ajena como en los últimos años estaba todo vacío, ¿no les parece? Hasta que finalmente muestran un trailer con gráficos modernos y gameplay De un juego totalmente nuevo de Mega Man El Mega Man 11 Este trailer deja ver muchas cosas de las que no se notan a simple vista Así que... Vayamos por partes Primero que nada los gráficos Una queja muy común y aquí hay bandos enfrentados Fue la decisión de modernizar los gráficos en lugar de continuar con el estilo en 8 bits de los Mega Man 9 y 10 En lo personal, yo lo considero a esto un acierto Ya que... Ya hemos visto Mega Man en 8 bits Y aunque es genial Este es el giro refrescante que buscábamos Y que no obtuvimos de Mighty No. 9 Además, desde hace muchos años vienen pidiendo juegos de Mega Man con gráficos estilizados Y si franquicias como Metroid, Donkey Kong Country y la saga de New Super Mario Hicieron trabajos excelentes con modernizar sus juegos 2D Mega Man era como una especie de opción lógica en este aspecto El escenario mostrado al inicio parece estar ambientado en unas especies de ruinas Maya Por lo que... Es posible que tengamos un Robot Master con cierta referencia latina Según el trailer, nos muestran a un Mega Man haciendo uso de todas sus habilidades básicas Desde la barrida Rush El Mega Booster Nada de DLCs con Protoman y las habilidades que le quitó a Mega Man Otro elemento del apartado visual es que ahora Mega Man, al hacer uso de las habilidades de un jefe Parte de su apariencia también cambia Y sé muy bien que esto nunca pasó antes en ningún Mega Man clásico O ni siquiera un Mega Man de la saga X Pero esto es un agregado visual muy lindo y refrescante también Por cierto, a lo último de la transmisión mostraron al Robot Master del cual Mega Man obtendría esos poderes Y yo estoy entre que se llama Brick Man o Block Man Y Francesco sugirió también Tower Man Lo cual... Tiene sentido Además, ya sé que la mecánica del cambio de apariencia es algo que ya se utilizó en otras sagas como Battle Network y Star Force Sin mencionar a Mighty No. 9 Pero convengamos que este diseño es agradable a la vista y no es algo estorboso Hablando de diseño El aspecto de Mega Man, pese a tener pocos cambios visuales Se nota un estilizado y un refinado de la apariencia Algo que pega muy bien con los más recientes artes de Mega Man Que se han venido realizando Y se nota justamente la influencia de dichos artes Así como también del aspecto que se le dio a Mega Man en Super Smash Bros Un detalle menor pero que se agradece Es que para los que no lo notaron Mega Man no tiene voz de niño Sino que tiene una voz más de joven Muy parecida a la de X Y por último Al final del trailer Usa una especie de poder estilo Giga Crash Con una barra de energía encima de él Seguramente esta sea una nueva mecánica introducida En este juego En el cual recaerá mucha relevancia El juego fue anunciado para finales del 2018 Y ahí digamos que vuelve un poco del miedo Ya que el juego se puede prestar para múltiples retrasos Y convengamos que no es la primera vez que Capcom cancela un juego de Mega Man Por lo cual aún sigo escéptico en este apartado Capcom no hagas ninguna de las tuyas Sé que tenés ganas de meterle DLC hasta en la pantalla de intro Pero contenete aunque sea una vez Lo bueno es que el juego fue anunciado para todas las consolas Lo que nuevamente ¿Por qué no anuncian el formato físico? No quiero que este sea un título exclusivo de descarga virtual Razón por la cual muchos no jugaron en su momento el Mega Man 9 y 10 Otro elemento que quería mencionar Y no es por ser sangrón Pero aquí Capcom se la mandó guardar a Inafune bastante bien Al mostrar un trailer que realmente se ve como los concept art Eso debió doler Además y como comentario final Es que este era el momento más que indicado para el regreso de Mega Man Y no por el tema de la serie Ni siquiera lo intentes Sino más bien por el retorno general de las franquicias dejadas de lado Y el retorno general de los plataformeros en 2D Y para colmo Al ser el 30 aniversario Si no lo hacían ahora No lo iban a hacer más Y quién sabe Quizá el lanzamiento de los 8 Mega Man X Sea un testeo para un posible X9 Así como pasó con los Legacy Collection Ellos mismos dijeron que los Legacy Eran un testeo y una especie de espera Hasta que salga este nuevo juego Hasta Boopsy volvió Si Mega Man no volvía iba a ser ridículo Esto es todo Valió la pena tener las expectativas bajas Porque hizo más disfrutable el evento ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué creen que se venga en cuanto a Mega Man? ¿Creen que esto podría significar más de lo mostrado? Sígueme en mis redes sociales Soy Dusman Y les digo Spoiler Willy es el jefe final del Mega Man XI